Y el que nunca pasó por eso, ¿será? Cristo sale a los cancerosos y el que nunca pasó por eso, ¿será? Pero el que pasó por eso dice con seguridad, Cristo da vida a los muertos, sale canceroso, sale al sido su alabado, salió a Dios, levanta al paralítico, ese Cristo tiene poder y está aquí en esta mañana, levanta su mano y da gloria a Dios, hay victoria en el nombre de Jesús. Yo no ando por la vida orando por muertos, pero por la gracia de Dios y misericordia de Dios, Dios me ha permitido orar por cuatro y los cuatro también. Hay uno que tengo ganas de orar y que se le consigue y se lo lleve el Señor, porque está tan descaleado, y a veces lo miro y digo, Señor, ¿para qué le diste vida? ¿Para que ande metido a la droga en la bolachera este? Y por ahí le digo, acordate que te moriste, acordate, y me dice, hermano, ya voy a volver, se ha glorificado Dios. ¿Pero quiere que le cuente por qué murió? Porque la madre era una rebelde, no le gustaba el rebelde mensaje de Dios, y cada culto que predicaba sería fuera, y me despejajaba, se comía evangelista al asador. Y a su nombre, mire que no caigo, no, 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 no sé gustoso. Pero hay algunos que me encantan, me tengo ahí en la parrilla. Y a su nombre damos la gloria, hermano. Y a su nombre damos la gloria. Y que este que era otro y siempre criticando. Y hermano, yo que soy cargamento de darte, hermano, sabes, déjela que Dios se lo ha encargado. Y un día, trajo un problema tremendo a la iglesia, porque Dios le dio un mensaje y Dios le caló el corazón. Entonces, se fue tan molesta que habló, peste, hermano, terrible. Y el Señor, encárgate de esta causa. Yo no voy a andar peleando con ella, porque eso no me contiene a mí. Encárgate con lo que tienes que hacer con ella. Porque si uno no quiere andar peleando conmigo, despreocúpese, se va a morder solo. Yo tengo otra batalla. Una vez llegó a una mujer así porque le dijo, usted me cago a mí, que esto, que lo otro, usted a mí me tiene bronca. No, le digo, le tengo bronca a tu papi. Amén. Algunos no me entendieron. Mejor que no me entendieron. Ahora va a la mujer de la mañana. Amén. Vive Dios para siempre, porque era tan pecadora que ya sabe quién era el papi de ella. Vive Dios para siempre, con ese que yo te leo. Y a su nombre damos. Hay victorias en el nombre de Jesús. Y hermano, y el niño se enfermó. Una semana y algo, creo que no venía a la reunión, y se enfermó. Y cuando menos se cuenta, el niño se le murió los brazos. Y apareció gritando. Miren, miren, toda rebeldía trae grandes fracasos, hermano. Trae grandes dolores. Abrió la puerta y gritando. La que nunca me iba a venir al culto. Vino al culto. Pero ahora venía con su niño. Yo no recuerdo cuánto año tenía. Seis años por ahí. Seis años. Venía colgado en los brazos. Y yo lo vi. Pálido. Muerto. Alamado se dio. Estaba gritando la palabra. Y de momento, ella pasa gritándome. No me pidió perdón. No me decía. Hermano, oye por mi niño, que se me murió. Hace 15 minutos, que tratamos de reanimarlo. Está muerto. Está muerto.